Significa la intromisión en territorio de nuevos territorios de partes nacionales, sino la exploración con nuevas tecnologías que permiten la exploración y explotación de estos pozos sin causar daño a esas zonas reservadas de conservación. Quiero además subrayar la importancia que se le brinda a estos proyectos desde el punto de vista del recurso humano que Costa Rica cuenta para la explotación de estos proyectos, de estas tecnologías. Es un país nuestro que cuenta con una extraordinaria calidad en los técnicos del ICE y otras instituciones que hacen posible entonces estos espacios de cooperación como Costa Rica lo requiere. Quisiera aprovechar esta ocasión.